La rima bolsa, de la prima scarniera de la televisión italiana ¿Qué dice la rima? Lo da el barato La rima bolsa, de la prima scarniera de la televisión italiana La rima bolsa, de la prima scarniera de la televisión italiana La rima bolsa, de la prima scarniera de la televisión italiana La rima bolsa, de la prima scarniera de la televisión italiana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!